Bueno, lo que sucede actualmente es que con Smash hay un problema, y es que cuando abrió su Frosty Book GIF recibió un carbón. Ahora, ¿qué significa el carbón? Pues hasta el momento hay dos posibilidades. Primero, de que puede ser tu cuenta Flash, que significa que tiene una advertencia. El otro caso es que te baneen la cuenta. En el caso de Smash recibió justo un carbón recientemente en pleno string e indicó lo siguiente. ¿Qué es eso? ¿Por qué dice permanente ban, huevón? ¿Qué es esto? Y ahorita su cuenta se encuentra como que era advertencia debido a que usa unas cuentas aparte como Smurf. Con las cuales hace guías. Entonces ahorita está en una situación crítica, porque si continúa haciéndolo, créanme que ya no va a poder volver a hacer guías y sería baneado de Valve. Por segunda vez. Pero ese no es el único caso, sino que Mason también le llegó este carbón del Frosty Book. Y en su caso, a él sí le llegó un baneo hasta el 2038. ¿Qué tengo? ¿Qué? ¿Tengo una banda? Entonces tengan cuidado en abrir sus cajitas. Acerca de la Global Esports Games División Femenina, ya tenemos la final que es entre Malasia y Perú. Malasia luego de derrotar en un 2-0 a Argentina y Perú en un 2-0 a Chile. Entonces la final sería Malasia contra Perú y será el 16 de diciembre a las 7 de la mañana hora peruana. Si el video te está gustando, no olvides dejar tu like, suscribirte y a la campanita de notificaciones. Y hablando acerca de la IS One Kuala Lumpur 2023, Team Liquid logra derrotar a Team Secret en 2-0 en la primera ronda de Lower Racket. Por otra parte, Beb Boon también logra vencer a Tundra. Luego, en la Lower Racket Quarter Final, Team Liquid vence en un 2-1 a la escuadra de Team Falcons. Y el día de hoy se va a estar jugando Beb Boon contra G2 para definir quién de los dos se enfrentaría contra Liquid en la Lower Racket Final. Y también tendremos la Upper Racket Final entre Azuray y Gaming Gladiator para saber quién es el primer finalista. La partida empieza con el G2 contra Beb Boon desde las 11 de la noche. Por otra parte, los jugadores de Beb Boon hace poco indicaron algunos consejos que le darían a los nuevos que están interesados en entrar al Dota 2. Por su parte, JPK indica, no juegues este juego. Safe dice, mi consejo es que mantengas tu ojo en tu juego. No importa lo que pase con los demás, concéntrate en hacer las cosas bien, no importa tampoco que te flameen. Por su parte, Toroto Tokyo dice, come, no olvides que debes comer. Pure indica, solo intenta y cree que puedes llegar al éxito. Y Nightfall indica, juega inteligente y mira replays. Así que dime, ¿qué opinas acerca de las advertencias y baneos que está aplicando Valve? ¿Estás de acuerdo con algunas de las recomendaciones que dieron los chicos de Beb Boon? Para ti, ¿quién va a ganar, Malasia o Perú en la G&G de mujeres? ¿Y quién es tu candidato a llevarse? Esta ahí es el One Kuala Lumpur por lo que ves hasta ahora el evento. Pómele en los comentarios, te estaré leyendo. No olvides seguirme para más contenido.